Ven, tienen todos nuestros representantes ya! ¡Nadie quiere pagar! ¡Nadie, nadie puede pagar paraalahos! A ver, sigue, sigue, sigue. No, no, sí... No, no, no para nada. ¡Ah! ¡Legal! Nosotros ya estamos. Venga va, con el papelito. ¡Ya! ¡Venga! Nadie puede entrar por ahora, nadie puede entrar por ahora. ¡Dilio! ¡Papra! ¡Dilio! ¡¡Tiempo!